El gráfico que veis nos está mostrando algo bastante interesante que le está ocurriendo al precio. Este gráfico nos muestra las pérdidas no realizadas y las ganancias no realizadas. Algo que solemos ver con el precio es que cuando hay bastante FOMO, las pérdidas y las ganancias no realizadas suelen ser relativamente altas. Llegan a zonas de máximos históricos, pero estamos viendo en estos momentos una divergencia en todo este último movimiento que hemos tenido. Si nos damos cuenta, durante toda la lateralización en la que ya llevamos más de 200 días, esta pérdida o ganancia no realizada, las operaciones que tenemos abiertas dentro del mercado que aún no habrían sido cerradas como tal, poco a poco han ido disminuyendo toda la posición que se tiene abierta. ¿De qué estamos hablando con esto, señores? De que si nos damos cuenta, en este último movimiento alcista, las ganancias no realizadas o las no pérdidas no realizadas no se equivaldrían a los niveles en los que nos encontramos. Como estamos viendo, prácticamente antes de llegar a la zona de máximos, esto era un 1 a 1. Es más, cuando empezaba el FOMO, se puede llegar a ver aquí por pantalla, en algunos momentos incluso superaba la barra del precio, porque la gente al final acababa comprando grandes cantidades de Bitcoin desde la parte de futuros de una manera apalancada, con la cual las ganancias no realizadas de todo ese movimiento eran más altas. Ahora y en estos momentos estamos en una zona un poco extraña, porque estas pérdidas y ganancias no realizadas habrían disminuido bastante. Estamos hablando de que nos encontramos muy cerca de los 70.000 dólares y como se puede llegar a ver por pantalla, ni siquiera llegamos a una zona de los mínimos. Ahora mismo la gente no tendría un FOMO tan alto como nos estaríamos encontrando en la zona de máximos. La gente número 1 no está tan apalancada y número 2 ahora mismo no tendría tantas posiciones abiertas, porque si no este número estaría ahora mismo bailando mucho más alto. La gente, con toda esta última lateralización que estamos teniendo de más de 200 días, lo que está haciendo desde la parte de futuros es estar expectante a ver qué es lo que acaba ocurriendo y lo que va a acabar pasando es que más de una persona se va a quedar en la lateralización esperando cuando Bitcoin suba. Muchas veces todos nosotros esperando al bull ram, esperando al movimiento alcista que va a ocurrir, intentamos buscar el mejor punto de entrada. Y la cosa está en que no siempre o casi nunca vamos a conseguir ni el mejor punto de entrada ni el mejor punto de salida. Encontrar los suelos y los techos es prácticamente imposible. Lo que se acaba buscando es ese último retroceso y ahí me meto. Ese último retroceso y ahí me meto. Y estamos viendo por pantalla como esa desaceleración dentro de las posiciones abiertas, dentro de las pérdidas y las ganancias no realizadas, nos estaría indicando que más de una persona aún sigue esperando. Ese momento perfecto para comprar. Y en algún momento el spot va a ser de las suyas, BlackRock va a ser de las suyas, los ETFs van a ser de las suyas, el precio va a acabar moviéndose. Porque estar más de 200 días en esta última lateralización que hemos tenido no es normal. Y es que hablando de BlackRock y de esta última subida, que hemos tocado la zona de los 69.000 dólares, ahora lo vamos a ver con el análisis técnico, hemos tenido un inflow, una cantidad de dinero que se ha inyectado al mercado de más de 1.100 millones de dólares únicamente por parte de BlackRock, siendo uno de sus mejores meses en la historia del ETF. Si es verdad que todavía no tenemos un montón de meses dentro de toda su historia, pero aquí señores estaríamos en la mejor semana que se veía desde marzo. La mejor semana que se veía desde marzo para BlackRock, pero si juntamos el resto de ETFs estamos viendo cómo andaría los tiros. Estamos ante una de las mejores semanas. Si es verdad que hemos tenido en otras ocasiones este tipo de movimientos en los que tenemos gran cantidad de compras. Recordad, cuando tenemos una racha de buenas compras, buenas semanas en las que los ETFs compran muchísimo, también tenemos después rachas de estar en semanas en ventas. Pero hay una cosa que es interesante y se llama oferta y demanda, señores. Aquí lo que estamos viendo es que las veces que se vende apenas llegan a menos 500 millones de dólares. Pero en cambio, cuando tenemos una racha positiva de compras, señores, lo estamos viendo, son más de 2.000 millones las veces que esto ocurre. Al final, con oferta y demanda tan simple como eso, poco a poco la oferta va desapareciendo y en el momento que metas algo más de demanda, como habría ocurrido en la semana en la que estamos ahora, el precio acaba subiendo. Estamos hablando de que al final esta semana se zanja con unas compras superiores a los 2.100 millones de dólares entre todos los ETFs de Bitcoin. Esto estamos hablando de valor neto, señores. Entendiendo que en otras ocasiones, como hemos tenido en esta época, cuando empezaba el ETF y todo el mundo de verdad compraba muchísimo, como Greyscale estaba vendiendo y ahora eso exactamente no lo está haciendo. En estos momentos, Bitcoin y Ethereum y prácticamente el mercado cripto amanece con caídas debido a que el domingo subieron en la madrugada casi tocando la zona de los 70.000 dólares. Ahora vamos a ver qué es lo que habría ocurrido, pero nos encontramos y nos levantamos una caída de un 1,3% en Bitcoin y de aproximadamente un 2% en Ethereum, que aquí la gracia de esta criptomoneda es que habría tenido un pump el domingo a mediodía. En el horario español, una subida bastante repentina que en estos momentos nos está dejando una situación bastante peculiar y es que si nos vamos a la CME de Ethereum, porque también tiene CME, aunque no solemos hablarla mucho, nos habría dejado un gap espeluznante en estos momentos que estaría intentando rellenar. Recordar, ahora mismo Ethereum estaría buscando, pues para rellenar este gap, una bajada a la zona de los 2.650 dólares que le haría prácticamente retroceder toda esta subida que habría tenido en el propio domingo. La gracia, o lo que aquí se entiende, es que habría pasado, porque la única cosa que podemos sacar en conclusión es que con este movimiento alcista que hemos visto en prácticamente todas las criptomonedas, lo que estaban buscando es liquidar cortos. Y hablando de liquidaciones, tenemos a Bitcoin con una zona de liquidaciones bastante cargada por debajo de la zona de los 68.000 dólares, entre los 68 y los 67.500, que como se ha visto, este último movimiento alcista lo que habría hecho es acabar con toda esta liquidez que tendríamos en la zona de los 69.500 dólares y ahora lo único que se nos habría quedado es liquidez por la parte baja. Recordar una cosa, esto es un modelo predictivo de liquidaciones, lo único que hace es sacar un promedio del porcentaje de apalancamiento que suele llegar a haber e intenta sacar conclusiones basándose en estadísticas de hacia dónde pueda haber liquidaciones tanto arriba como abajo. Este tipo de indicadores, que si queréis los vamos a traer más por el canal si os gustan a vosotros, son indicadores que funcionan muy bien a corto plazo y en lateralizaciones. Quiero decir, ahora mismo estamos viendo un gráfico de tres días. Si nosotros nos remontamos atrás un mes, tres meses, seis meses, esa liquidación no tendría ni pies ni cabeza. Al final solamente se pondrían tanto en los máximos como en los mínimos por una simple razón. Este tipo de modelos predictivos de liquidaciones nunca estarían barajando cierre de operaciones. Quiere decir, si yo abro un largo en Ethereum, en la zona de los 2.600 dólares, sube hasta los 2.750 y lo cierro, los modelos estos predictivos, los que vemos tanto y que nos gustan a todos tantos, lo que harían es que nos amarillentarían esta zona, dirían que aquí tengo yo mi stop loss del largo y también dirían que tengo aquí mi stop loss del corto. En realidad, como comprenderéis, no estoy en ninguna operativa. Simplemente lo que va haciendo es acumular el volumen una encima de la otra. Entonces, cuando nosotros cogemos y vemos gráficos de largo plazo, gran parte de todas esas liquidaciones, pues ya se habría cerrado. En cambio, cuando nosotros nos movemos a gráficos corto plazo, como puede ser este de tres días, es cuando podemos llegar a ver que este tipo de indicadores funcionan realmente bien. Y aquí, lo que estamos viendo también para Ethereum, es que tenemos las liquidaciones en la zona de los mínimos, en la zona de los 2.623 dólares, justo cuando cerraríamos este gap que nos habríamos encontrado, que ahora mismo se cerraría en los 2.650 dólares aproximadamente. En este fin de semana, en domingo, algo bastante raro, Bitcoin habría intentado atacar la zona de los 70.000 dólares. Es más, habría intentado atacar la zona de máximos que se encuentra un poquito por encima de los 70.000 dólares, en los 70.100 dólares. Y es que, ahora mismo en esta zona, todavía nos queda gran repercusión, una gran barrera de órdenes. Y a mí lo que me interesa es que este movimiento alcista que tengamos acabe por fin rompiendo la barrera de los 70.000 dólares, de la que tanto tiempo nos ha estado molestando. Por pantalla, estamos viendo la barrera de la que estamos hablando. Mirad como aquí, en un gráfico ya prácticamente diario, esa barrera cada vez está cobrando más importancia y simplemente se representaría como en otras ocasiones que ha tenido esa misma importancia. Al estar tan cerca del precio, en estos momentos estaría ya creando una discrepancia entre las ventas de arriba y las compras de abajo bastante altas. Porque recordar una cosa, señores, ahora mismo, en los 70.000 dólares, se estaría viendo una de las mayores barreras de ventas del spot en los últimos tiempos. Al igual que también lo hemos tenido en los 50.000 cuando nos acercamos. Aquí lo tenemos por pantalla. Este tipo de barreras lo que intentan es prevenir que el precio se mueva. Lo que quieren hacer es que sigamos en esta lateralización en la que llevamos más de 200 días, cuanto más tiempo mejor. Y aquí lo que necesitamos es que algún movimiento intente meter un mechazo para que al menos esas órdenes se ejecuten. Aunque el precio caiga después. Si caemos, todo perfecto. Pero que esas órdenes acaben desapareciendo. Que esa liquidez acabe cogida porque si no lo que van a hacer es una presión de ventas permanentemente en esa zona. Y veamos el indicador de Material Indicators. Ya sabemos que tenemos una barrera en la zona de los 70.000 dólares que sería la que nos está empezando a dar algo de miedo. La que nos está empezando a crear algo de problemas en el mercado y que hemos tonteado con tocar pero que no hemos tocado. Esa liquidez se mantiene y va a seguir ahí. Ahora, viendo los deltas vemos algo importante. Viendo quién está y quién no comprando entendemos una cosa. Por alguna razón del mundo y esto es algo que me sorprendía señores, hablábamos de que los anteriores días mientras el precio subía a la parte alta las ballenas esta línea morada que estáis viendo por aquí lo que hacía era coger y vender. Justo cuando nos encontrábamos en la zona de los 68.000 dólares y algo que empezaba a sorprender porque las ballenas siempre suelen indicar un camino correcto. A veces se equivocan pero muy pocas veces vamos a tenerlas equivocándose. Pues señores, por alguna razón del mundo aquí en los 68.000 dólares han sido los principales promovedores de crear un movimiento al alza. Veamos como este último movimiento que habría intentado atacar a los 70.000 dólares sin éxito prácticamente la única línea que habría comprado sería la morada seguida un poquito de la verde. Si nos damos cuenta tanto la roja y la naranja estarían vendiendo y la marrón se habría quedado lateralizando. Algo importante que también tenemos que tener en cuenta es el promedio de órdenes y es que si nos damos cuenta el promedio de órdenes lo que sería todas juntas estarían prácticamente emulando o siguiendo a la perfección a la morada lo que quiere decir que al seguirla con esta prácticamente calca uno a uno entre morada y azul el spot lo está moviendo casi al completo la línea morada o el equivalente a nuestras ballenas que mueven órdenes entre 100.000 y un millón de dólares. Ahora mismo tanto Bitcoin como Ethereum y el resto de criptomonedas se encuentran en un momento clave. Conseguir sacar la liquidez de esta zona de los 70.000 dólares sería absolutamente clave porque significaría un cambio estructural gigantesco. Recordar una cosa actualmente ya estamos viendo un cambio estructural que decir hemos pasado de mínimos cada vez más bajos a mínimos cada vez más altos que se habrían estado viendo durante las anteriores semanas no solamente hemos tenido mínimos más altos sino que ahora ya hemos conseguido tres máximos cada vez más altos y uno de ellos saliendo por encima de este canal bajista que estamos teniendo. Ahora nos toca dar el salto final el salto que nos confirmaría el cambio estructural total y es hacer un nuevo máximo estructural por encima del que creaba el canal bajista que estamos viendo lo que sería superar los 70.000 dólares confirmaría este cambio estructural ya por fin de una manera totalmente alcista pero nos estamos encontrando también en el mismo lado con Ethereum que se encontraría en una barrera totalmente importantísima al igual que Bitcoin en los 70.000 dólares Ethereum con algo más de retraso porque la verdad no habría subido nada en comparación a Bitcoin sigue y sigue ganando dominancia se encontraría en esta zona de máximos que habría hecho durante los anteriores meses pero que sería la zona de mínimos del movimiento que nos llevaba a los máximos históricos en estos momentos intentar volver a su lateralización principal a todo este movimiento que tuvimos nos podría poner también en movimientos cada vez más alcistas no en descubrimiento de precio como estamos viendo en el caso de Bitcoin pero al menos intentar recuperar parte de todo este movimiento que habríamos perdido porque para que nos hagamos una idea el equivalente en Ethereum de lo que está haciendo Bitcoin sería acabar subiendo a la zona de los 3.500 dólares y así recuperaría toda la dominancia que ha perdido con estos últimos máximos que sinceramente señores significa una subida de un 33% con todo esto vamos a ver si esta semana que no tenemos noticias macroeconómicas pero si expiración de opciones acabamos consiguiendo que esa barrera de los 70.000 dólares por fin acabe mordiendo el polvo en estos momentos como hemos comentado al principio del vídeo hemos conseguido que durante todo este movimiento de más de 200 días de lateralización el mercado poco a poco se desapalanque ya no hay tantas pérdidas y ganancias no realizadas ya no hay tanta operación abierta que se ha quedado ahí sino que ya estamos viendo al mercado que se habría calmado mucho más en comparación a cuando nos encontramos en la zona de máximos si es verdad señores que si nos encontramos en comparación a los 70.000 dólares estaríamos prácticamente igual aunque un poquito por debajo pero lo que nos importa es que si queremos hacer nuevos máximos el apalancamiento la gente en FOMO debería de ser la menor posible que se ha quedado en la zona de máximos